Para encontrar la vida que quiero yo sigo a Dios con mi corazón Y me encuentro conmigo mismo cuando en silencio hago la oración Peregrino con mis amigos igual que yo viven de la fe Tenemos todos el mismo destino en la santidad que un día alcanzaré Para encontrar la vida que yo quiero debo entregar a Cristo el corazón Debo ser fuerte, valiente, guerrero, vivir como solo Jesús enseñó Y que somos MJS, que la fuerza no puede acabar Que entre todos nos damos la mano para así la cima más alta alcanzar Va a seguir con fe en mi camino, mantengo viva la llama en él Sé que existen dificultades pero en mi ahora fuerte seré Y que me importa lo que digan si estamos locos sé que es de amor Porque Dios abraza con fuerza y mantiene firme mi corazón Para encontrar la vida que yo quiero debo entregar a Cristo el corazón Debo ser fuerte, valiente, guerrero, vivir como solo Jesús enseñó Y que somos MJS